¡Vamos, vamos! ¡Alejos, amigos! ¡Alejos, amigos! ¡Alejos, amigos! ¡Alejos, amigos! ¡Regalo musicales! ¡Alejos, amigos de Chilupiemi! ¡Hola! ¡Vamos, a destinos de los reyes! ¡Sópa, sópa, 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 mi amigo! ¡Reg, reg, reg! ¡Alejos, amigos! ¡Esa chilita me gusta! ¡Esa flequita me gusta! ¡Estoy enamorado! ¡Me gusta lo que tendría! ¡Me gusta lo que soy! ¡Estoy enamorado! ¡Y se usa el sol! No quiero conquistarla, no quiero hablar de amor ¡Estoy enamorada! No quiero conquistarla, no quiero hablar de amor ¡Estoy enamorada! ¡Esa活! ¡Esa qualifying! Música Vamos cruzando el alto hermanos Arriba las manitos, arriba las manitos Una botita, otra botita Echame un beso Vamos a tirar el club de su reino Mis papios quieren besar, estando cerca de ser Estoy enamorado Por ella, por ella Mis papios quieren besar, mis manos se acalizan Estoy enamorado Mi corazón no supo, quiero tenerle mis brazos Para el dedo a la mano, dice Mi corazón no supo, quiero tenerle mis brazos Para el dedo a la mano, dice Toda la vida Enamorado estoy, ilusionado de ti Quiero tenerle mis brazos, quebra el mar de siempre Te enamorado estoy, ilusionado de ti Quiero tenerle mis brazos, quebra el mar de siempre Y en las manitas, y en los ánimos, eso, arriba de los ánimos, eso, 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 goza, 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 baila, 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 que te gusta decirle a ti, y arriba de las cervecitas, el vino. Y en las manitas, 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 y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!